¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están ustedes? ¡Qué lindo volver a encontrarnos a través de este medio! Hoy vamos a hablar de otro superhéroe que, al igual que Josué y Gedeón, hicieron maravillas para cumplir la misión que Dios les encomendó. ¿Saben? En Zora, de la tribu de Dan, había un hombre que se llamaba Manoa. Su mujer nunca había tenido hijos porque era estéril, pero el ángel del Señor se le apareció y le dijo, Tú nunca has podido quedar embarazada y no has podido tener hijos, pero ahora vas a tener un bebé. Así que no bebas vino, ni sidra, ninguna cosa fermentada, ni comes ninguna cosa inmunda, porque tendrás un bebé y no le puedes cortar el cabello, porque él será consagrado para Dios desde antes de su nacimiento. Él será quien comience a salvar a Israel de la mano de los filisteos. ¡Oh, qué emoción! Tengo que ir a buscar a mi esposo. Imagínate, Manoa, vino un personaje, parecía como el ángel del Señor. ¿El ángel del Señor? Sí, imagínate que me dijo que vamos a tener un bebé. ¡Qué emoción, qué bendición, qué gran noticia! Claro que sí, pero me dio unas indicaciones. Me dijo que no podía comer nada inmundo. Además, que no debía beber ni vino ni sidra. Y también que no debía cortarle el cabello. Y que había sido elegido para liberar a Israel de los milisteos. ¡Qué gran noticia, sí! ¡Qué gran noticia! Pero, ¿te parece algo extraño eso? Pues sí, pero oremos al Señor y pidamos que regrese el ángel para que nos indique qué debemos hacer exactamente. ¡Claro, oremos! ¡Oh, Dios poderoso! ¡Oh, Dios poderoso! Rogamos en esta hora, envía de nuevo al ángel para que nos indique qué debemos hacer con el niño que nos ha sido anunciado. ¡Ay, sí! ¡Amor, Estel! ¡Oh, escucha la voz de tu mujer! Las indicaciones que le he dado a ella, síguelas al final. ¡Gracias! ¡Qué emoción! ¡Vamos a tener un bebé! Algún tiempo después, la esposa de Manoa dio a luz un hermoso bebé, al que le pusieron por nombre Sansón. El niño iba creciendo y Dios lo bendecía. Su padre y su madre contemplaban el futuro lleno de esperanza, pues creían firmemente que su hijo cumpliría lo que el ángel del Señor había predicho para cuando fuera adulto. Chicos, recuerden la instrucción que el ángel le dio a la mamá de Sansón acerca de los cuidados en la alimentación, pues esto le ayudaría a Sansón a ser fuerte físicamente. También le ayudaría en su habilidad y en su inteligencia. Y es que para liberar a Israel de los filisteos se iba a necesitar un líder realmente excepcional. ¡Un superhéroe! La alimentación es muy importante e influye en todo nuestro ser. Los alimentos saludables nos proporcionan vitalidad y fuerza, y favorecen el desarrollo de la inteligencia y de un carácter espiritual. Sansón, un superhéroe de Dios, llegó a ser el hombre más fuerte de todos los tiempos. Como te había dicho, esa era una característica de los héroes. Su musculatura llamaba la atención de forma extraordinaria y todos los filisteos le tenían mucho miedo. Cuando fue mayor, se enamoró de una filistea y se empeñó en casarse con ella. Aunque sus padres no estaban de acuerdo, ellos hubieran preferido que Sansón tomara como esposa una señorita de Israel, pues los filisteos no creían en Dios, sino que adoraban ídolos. Desde ese momento, nuestro superhéroe empezó a fallar, pues no siguió las indicaciones de Dios. En una ocasión pasó la noche en la ciudad de Gaza. Sus habitantes cerraron las puertas de la ciudad para que no pudiera escapar. Durante toda la noche no hicieron nada. Estaban quietecitos, calladitos, pues pensaban, mañana tempranito, cuando vaya a salir, lo mataremos. Pero Sansón era muy astuto y a medianoche se levantó, fue a la puerta de la ciudad, arrancó con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó en el hombro, y se fue y subió a una cumbra del monte a varios kilómetros. Después de un tiempo, Sansón se enamoró de otra mujer filistea llamada Dalila. Parece que Sansón no había aprendido la lección. Los enemigos de Sansón, que deseaban saber por qué Sansón era tan fuerte, pusieron a Dalila de su parte y le encargaron que averiguara cuál era el secreto de su fortaleza, prometiéndole a cambio una gran cantidad de dinero. Dalila estaba contenta, quería ese dinero, y entonces persuadió a Sansón para que le revelase su secreto. Pero Sansón desconfiaba de ella y le contaba una mentira tras otra. Por eso le dijo Dalila, ¡Ah! Tres veces te has burlado ya de mí. Si me amaras, de verdad, no me engañarías. A diario ella le hacía reproches, 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 tanto que Sansón no soportó más. Entonces le confesó su secreto. ¿Sabes, Dalila? Jamás en mi vida me han cortado el cabello. Desde mi nacimiento fui dedicado a Dios. Si me lo cortan, perderé mi fortaleza. No seré más fuerte que cualquier otro hombre. Ah, Dalila se dio cuenta de que esta vez Sansón le decía la verdad. Y entonces se apresuró y le contó a los dirigentes filisteos, ¡Vengan, vengan pronto! ¿Saben qué? Me lo reveló todo. Esta vez sí es verdad. Y cuando Sansón dormía profundamente, sin sospechar nada, Dalila le cortó su larguísima cabellera. Y entonces exclamó, ¡Sansón! ¡Sansón! ¡Los filisteos te atacan! Ay, Sansón se despertó nuevamente y pensó, ¡Ahora los acabaré otra vez! Pero se dio cuenta que ya sus músculos no eran tan fuertes, que ya no tenía la fuerza de antes, que ya Dios no estaba con él y que su fuerza lo había abandonado. Y entonces los filisteos lo capturaron, le sacaron los ojos, le pusieron cadenas y lo arrojaron a la cárcel donde tenía que girar un pesado molino. Oh, Sansón sabía que había cometido un grave error y que Dios estaba decepcionado de él. Pero algo le hizo saber que el Señor no lo había olvidado, pues su cabello empezó a crecer otra vez. ¿Creen ustedes, amiguitos, que otra vez sería tan fuerte como antes? Pues un día, Sansón fue sacado de la cárcel, pues los filisteos celebraban una gran fiesta en honor de sus dioses paganos. Cuando estaban más animados, dijeron, ¡Ay! ¿Y qué tal si traemos a nuestro amigo Sansón? ¡Con él vamos a divertirnos de lo lindo! El templo, donde se llevaba a cabo la fiesta, se encontraba repleto. Tan solo en la azotea se sentaban más o menos tres mil invitados. También habían venido todos los príncipes de los filisteos. Sansón se acordaba de que ese templo pagano era un edificio enorme, con un techo sostenido por unas columnas muy grandes. Y entonces le dijo al muchachito que lo llevaba, ¡Colócame en medio de las dos columnas principales! ¡Por favor! ¡Y suéltame de la mano por un momentico! ¡Quisiera apoyarme un poco! Cuando llegaron a donde estaban las columnas centrales que soportaban la mayor carga del edificio, Sansón oró, Dios Todopoderoso, ¡Escúchame y concédeme por esta vez mi antigua fuerza! ¡Con ella podré destruir a los enemigos de tu pueblo que me han quitado la luz de mis ojos! Entonces, palpó con sus manos las columnas y entonces las empujó con todas sus fuerzas separándolas. Cuando sintió cómo vencían, gritó fuerte, ¡Filisteos! ¡Todos ustedes van a morir conmigo! Entonces, el templo entero cayó sobre la multitud y Sansón también quedó sepultado entre los escombros y junto con él murieron más filisteos de los que habían vencido en toda su vida. La última hazaña de Sansón se conoció pronto por los israelitas. Sus hermanos y todos sus familiares fueron a su entierro. Dios quería liberar al pueblo de Israel de los filisteos por medio de Sansón. Por eso le había concedido toda aquella descomunal fuerza. Durante el tiempo de Sansón que Sansón fue juez, a pesar de sus errores personales, el pueblo de Israel en general confió en Dios y se mantuvo en los caminos del Señor. Pero luego se dejó llevar por caminos opuestos a la ley de Dios. Debido a estos errores, el pueblo de Dios no pudo cumplir con la misión para la que el Creador lo había elegido. El Señor había elegido a Sansón desde antes de nacer para cumplir una importante misión y lo dotó de todo lo necesario para que pudiera llevarla a cabo. Sin embargo, era libre para decidir lo que quería hacer y eligió vivir contrariamente a lo que Dios le había pedido. Eso le trajo la desgracia, una verdadera pena. Menos mal que al final de su vida se arrepintió. También para nosotros Dios ha provisto un plan para nuestra vida. Lo más importante es que averigüemos cuál es el plan y elegamos vivir de acuerdo a su voluntad. Aunque los superhéroes de Dios a veces nos equivocamos, Dios está pendiente para encaminarnos. Dios siempre estará ahí para ayudarnos. Eso lo podemos corroborar en la Biblia y dice así, yo los quiero a ustedes como a hijos. Por eso les escribo esta carta, para que no pequen. Pero si alguno peca, Jesucristo es justo e intercede ante Dios el Padre. Eso lo encontramos en Primera de Juan 2.1. Nunca se nos olvide, amiguitos, podemos pecar porque somos humanos, pero Dios siempre estará ahí para ayudarnos, para levantarnos y para perdonarnos. Bueno, amiguitos, chao, nos vemos en la próxima. Aliméntense bien y obedezcan a Dios en todo. Chao.